¿Para Paul de Freno el premio de la Fundación CEA? Pues es un premio que nos hace muchísima ilusión, porque CEA desde el 2008 estuvo con nosotros en el origen de esta idea, una parte de Polité de Expertos desde su primera reunión, y ya son muchas estos años de reuniones de expertos, y estamos encantados con su presencia, y es un premio que nos ha hecho especialmente ilusión por ello. Y es un acicate para todo el grupo A3 Media, y para los canales de televisión, para nuestro mercero, para seguir trabajando en salvar vidas humanas en las carreteras, que es el objetivo que perseguimos todos. ¿Cree que este premio puede ayudar o incentivar la labor que realiza Paul de Freno y otro tipo de asociaciones? Yo creo que estos premios en el fondo son un acicate para la sociedad civil, y Paul de Freno fue una parte de dicha sociedad civil, y detrás de Paul de Freno lo que hay son muchísimos organismos, que en el mismo ADN tienen la idea de que al final por la seguridad vía no solamente tiene que luchar la administración, ni los gobiernos, sino que también tiene que luchar la sociedad civil, organizadas en asociaciones, y fundaciones, los medios de comunicación también tienen una pretenda importante, y solo así que esto consiguiese los objetivos ambiciosos, como es el caso de la seguridad vía que nos hemos propuesto.